Cierra interrogación. Grupo IDEA preocupado por actitud la región frente a Nicaragua 21 de febrero. Los ex jefes de Estado y de gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, lamentaron el silencio de los gobiernos de la región, con excepción de los presidentes de Chile. Gabriel Boric y Ecuador, Guillermo Lazo, ante la remetida dictatorial de Nicaragua. Que ha desterrado a 222 presos políticos y les ha retirado la nacionalidad. Estos ex gobernantes lamentan que el gobierno nicaragüense ha confiscado los bienes y violentado los derechos de ciudadanía a 94 personalidades e intelectuales. Y ha condenado al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a 26 años de prisión por rehusarse a salir al exilio. También expresaron su preocupación de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejando de lado su repetido principio de la no intervención, acuse de espurio al gobierno democrático y provisional del Perú para evitar transferirle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Mientras calla ante el ejercicio y las violaciones de derechos humanos perpetradas por la pareja Ortega Murillo, en Nicaragua. Los ex jefes de Estado que firmaron la declaración son Óscar Arias S, Costa Rica José María Aznar, España Nicolás Ardito Barleta, Panamá Felipe Calderón H. Coma México Alfredo Cristiani, El Salvador Iván Duque M, Colombia Vicente Fox Q. México Federico Franco, Paraguay Eduardo Freite, Chile Lucio Gutiérrez, Ecuador Osvaldo Hurtado, Ecuador. Mauricio Macri, Argentina Jamil Mawad W, Ecuador Carlos Mesa G, Bolivia Lenín Moreno. Ecuador Mireya Moscoso, Panamá Andrés Pastrana, Colombia Ernesto Pérez Valladares. Panamá Sebastián Piñera, Chile Jorge Tuto Quiroga, Bolivia Miguel Ángel Rodríguez. Costa Rica Juan Carlos Bosmosi M, Paraguay. Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del decano de la prensa nacional. Y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. Contamos contigo. Por, El Impulso Autor, Enrique Suárez Fecha de Publicación 20-23, 02-21-11 horas, 35 minutos y 0 segundos fuente.